Y para terminar nos vamos hasta China donde estos tigres que nacieron en mayo están cautivando a los visitantes del zoológico y como no, dice su cuidador que al principio eran muy tímidos, pero con el tiempo estos cuatrillizos se acostumbraron a interactuar con los demás felinos y también con los visitantes, claro, a través del cristal. Pero como todos los bebés pasan el mayor tiempo pues dormidos o comiendo amontonados unos sobre otros, como ves Jessica, hermosura, ¿no? Ay sí, qué bonito y aunque es otra clase de bebé estos animalitos, espero que también Matías se la pase durmiendo todo el día ya cuando llegue este mundo. Como un angelito seguramente. Como un angelito. Así nos despedimos, gracias por habernos acompañado toda esta semana. Gracias por ver el video.